El próximo domingo 16 de agosto el Partido de Acción Nacional va a elegir de forma democrática a su nuevo dirigente para llevar las riendas hacia las próximas elecciones y cubrir estos territorios donde pretenden gestar las políticas públicas con las que ellos han venido trabajando al interior de su estructura partidista. Hay dos proyectos en juego del cual hemos hablado en programas como es Opinión y Libertad. Este es el proyecto de Javier Corral, un panista de trayectoria de muchos años, prácticamente más de tres décadas y Ricardo Anaya, un joven que también lo respalda la estructura del Partido Acción Nacional, la estructura férrea, la estructura sólida. Pero recuerden que en esta elección está en juego recuperar la confianza y la credibilidad perdida con los ciudadanos. Perdieron contundentemente en las pasadas elecciones presidenciales y el grupo que hoy busca la regeneración no apoyó entonces en su momento a la candidata Josefina Vázquez Mota, quien la han comprado ya y apoya este tipo de proyecto que encabeza Ricardo Anaya. Pero tienen que pensar los panistas, los militantes, los jóvenes de esta estructura partidista, tienen que pensar en los múltiples escándalos de los moches, en los múltiples escándalos de corrupción, de los malos liderazgos, de los malos argumentos, de los malos discursos, de la perversión de la palabra, de la perversión del discurso, del mal manejo que han hecho en la coordinación, en el Parlamento, en la Cámara de Diputados e incluso en la Cámara de Senadores. Y cómo han adoptado estas prácticas de manufactura priista, de las cuales estuvieron siempre en desacuerdo y hoy son comparsas, hoy son amigos de estas endemoniables y perversas prácticas de autoritarismo y de malos manejos políticos. Han pervertido la política, no es menor lo que está en juego. Está mucho por verse en las próximas elecciones del año entrante, en 2016, en varios estados claves de la República Mexicana y también estamos a menos de tres años para las próximas elecciones federales en el 2018. La opinión es que si gana Ricardo Anaya, en automático pierden las elecciones del 2018. No va a haber presidente de la República emanado del Partido Acción Nacional. Si van a seguir encumbrando la corrupción de la cual todos los ciudadanos, los mexicanos, están conscientes y lo perciben, no lo van a lograr. Tienen una apuesta que es Javier Corral, definitivamente. ¿Por qué? Porque lo apoyan los militantes del partido que no tienen escándalos de corrupción, que hicieron buenos manejos y buenas gestiones en los estados de la República, como es el caso de Juan Carlos Romero Hicks o Carlos Medina Plasencia. Estructuras contrapuestas, militantes de distintos orígenes. No se puede ignorar tampoco que las diputadas federales, como fue el caso de esta diputada Concepción Conchita, denunció los atropellos de los moches y los malos manejos financieros que hacían al interior de la estructura partidista para favorecer una campaña anticipada de promoción de la imagen de Ricardo Anaya. El maderismo adoptó las prácticas priistas de las cuales se avergonzaban. No pueden renunciar y tampoco tener una mirada abrupta, poco esclarecedora del panorama. Está en juego dos alternativas. Si van a votar por el proyecto de Ricardo Anaya que representa la lealtad al partido, la lealtad no solamente al partido, sino a los actores mezquinos, a los malos liderazgos que chantajean por la posición encumbrada en la que están, que los demás favorezcan este movimiento para darles dádivas en las próximas elecciones que seguramente y ciertamente perderán. Porque recuerden los casos de César Nava con las denuncias jurídicas, mientras él fue director jurídico de Pemex y boicoteó varios cheques a favor de la empresa. Vean cómo Petróleos Mexicanos lo demandó en los Estados Unidos y se acabó su carrera política. César Nava y también Santiago Krill, que apoyaba el foxismo, el foxismo que está al servicio del PRI, que ayudó para que ganaran las elecciones. Un partido Acción Nacional que ha ayudado a que el PRI se encumbre en el poder, que ha ayudado a que el PRI negocie con ellos dándoles dádivas, dándoles favores para sus intereses personales, pero no para el bien común, que es la responsabilidad en primera instancia, la primera responsabilidad que tiene el partido Acción Nacional. Ese es el gran escenario. Por un lado tenemos múltiples escándalos de corrupción, salen y salen. No se pueden olvidar los bailes con mujeres del ámbito nocturno, donde el Partido Acción Nacional tiene a varios militantes luchando en contra de la trata de personas, en contra de los centros nocturnos, donde está en juego una red de inframundo que controla capitales humanos como simples mercancías, y no que respetan su humanismo, como los fundadores del Partido Acción Nacional lo concibieron. Esas son las dos alternativas y que están muy claras en el escenario. Múltiples casos de corrupción, múltiples casos de malos liderazgos, de los moches, de la violación a derechos humanos, de la violación al respeto de las libertades humanas, del trabajo por erradicar la trata de personas, del trabajo por erradicar el crimen organizado y acaban bailando y haciendo fiestas en lugares, en casas de personajes que tienen vínculos con el crimen organizado, que tienen antecedentes penales, que tienen historias de asesinatos. Y por el otro lado, un trabajo genuino de discurso, de palabra, que sobre todo va enfocado al municipio, que es el ámbito que está más cercano a la ciudadanía, y del cual se recogen los puntos que arman el clima de la opinión pública a nivel nacional y que arman los trabajos que van a llevar a proyectar el desarrollo de la nación. Eso es lo que está en juego en el Partido Acción Nacional, si gana la lealtad mezquina a actores políticos que se han amafiado del poder público, o si van a votar por el trabajo de la meritocracia, y que pretende ser una transformación contundente y radical en la estructura partidista. Viene una semana interesante en las dirigencias de los partidos, pero comienza el Partido Acción Nacional y los militantes tienen un gran trabajo si es que quieren rescatar a este partido de la devaluación de su marca, de la pérdida de confianza que han tenido los ciudadanos, porque ya hubieron dos gestiones panistas a nivel federal y los ciudadanos emitieron un comunicado a través de su voto que es ya no más. Y los candidatos independientes están tomando fuerza porque parece ser la única manera de recobrar los puentes destrozados y rotos que había entre las instituciones, en este caso los partidos políticos, y los ciudadanos. Con eso comenzamos y damos pie al inicio de Cablecorp Noticias. Mi nombre es Eri Javier Huerta Sánchez, agradezco su atención y su escucha. Seguimos en el debate de las ciencias.